y los señores que Dicen bienvenidos a este puro papakin Bueno, no sé si es puro para Patreon, ¿no? De hecho, esto es un episodio que va... Exacto, esto es un episodio que va para YouTube. Hoy tenemos, señores, nada más y nada menos, la persona más pedida en la historia del podcast, nuestra experta en todo, Silvio Patricia. ¿Cómo está? ¿Cómo me le va, Silvio Patricia? ¿Qué tal? Vamos a subirle. ¿Qué tal? Oye, gran ánimo. Gran ánimo que tú tienes. ¿Cómo me oyes ahí? Ahí te oigo bien. Vamos a subirle un poquito aquí al pad, Pablo. Vamos a ver. Ahí está perfecto. Yo creo que aquí está perfecto. Yo creo que aquí está perfecto. Mira, aquí está nuestra experta en todo, Silvia Patricia. Mira, la gente está vuelta loca por el Discord. Por supuesto, muchísimas gracias de estar acá en el Discord. Si ustedes quieren interactuar en vivo cada grabación del episodio, lo tienen que hacer a través de Discord. Y para poder tener el canal de Discord y para poder acceder a él, tienes que inscribirte en Patreon, en donde cada vez somos más. Cada vez somos más. Por otro lado, Ricardo Miranda, chico, una maravilla. La gente que quiera. Y se los digo de una vez y lo aclaro. Ricardo Miranda a mí no me está pagando. De hecho, yo le estoy pagando a él. Ricardo Miranda, yo hablé con él. Me lo recomendó George Harris. Mira, háblate con Ricardo Miranda para que te optimice los videos de YouTube y para que puedas tener más seguidores. Efectivamente es así. Lo comprobé. Yo no hablo de lo que no conozco. Hablé con Ricardo Miranda. Me ayudó y ustedes lo pueden buscar por Instagram en arroba pop interactivo. Que por cierto, Ricardo Miranda se operó la nariz. Yo no soy muy fanático de las operaciones de nariz porque siento que las operaciones de nariz muchas veces quedan raras. Este es un procedimiento que no es que te vas a morir, pero es doloroso. Imagínate tú que Ricardo Miranda ha quedado, chico, con una nariz que si me provoca meterme en una máquina empequeñecedora, ¿verdad? Ponerle un poco de vaselina a su tabique y deslizarme por su nariz como si fuese un tobogán. Entonces, eso por el lado de la nariz de Ricardo Miranda, se lo operó una doctora que no tengo idea. También se lo pueden preguntar, arroba pop interactivo Ricardo Miranda. ¿Cuál es tu doctora? Pero realmente en lo que él se especializa es en optimización de canales de YouTube y lo hace muy bien, entre otras cosas. Pero con lo que yo, o sea, digamos, lo que yo trabajo con él son canales de YouTube. Aquí tenemos a nuestra experta en todo, Silvia Patricia, que además Silvia Patricia muy pocas personas saben, pero Silvia Patricia es una persona que no usa perfume, que no usa colonia. Cuéntanos un poco más de eso. Estoy un poco alterado de este episodio porque tuve una noticia, coño, alarmante. Me escribe mi hermano y me dice, mira, que mi papá le dio una vaina. Y le digo, bueno, pero qué vaina le dio a mi papá. Y entonces llamo y resulta que mi papá se desmayó. Si de repente necesitamos atender una llamada, se va a atender la llamada. Exacto, se va a atender la llamada. Mi papá se desmayó. Yo estoy aquí en México. Mi papá no está aquí en México. Mi papá está en Caracas. O sea, ya fue mi tía para allá, fue mi hermano para allá, está mi papá con su esposa. Pero entonces como que, este, coño, está, no está bien. O sea, no está bien y están pidiendo una ambulancia para llevarse a mi papá en este momento. Y yo estoy con el culo en las dos manos grabando esta vaina porque si hubiese sido por mí, lo hubiese puesto para otro día. Pero es que realmente yo no sabía. Uno no sabe cuándo las vainas van a pasar. Y yo tengo un miedo terrible, yo tengo un miedo terrible de que mi papá entonces no pueda venir porque mi papá tiene un viaje planeado para acá que ya ese pasaje está comprado dentro de muy poco. Yo tengo un miedo terrible de que eso no pueda suceder porque yo tengo cinco años que no veo a mi papá y estoy realmente aterrado. Y por eso estoy hablando así un poco como desquiciado. Yo espero, este, que coño sea, le tomaron la tensión y al parecer, coño, está, la tensión está bien. Pero espero que sea algo de tensión o cualquier vaina. A lo mejor es una cosa de nervios. Espero que sea una vaina que se pueda solucionar de una manera rápida y que no sea una vaina mortal o que quede tuyillo. Pero lo cierto es que la ambulancia está yendo para la casa para buscar a mi papá en este momento. Coño, cosas que me tienen sumamente nervioso, la verdad. O sea, quisiera estar allá o poder ir, cosa que tampoco puedo. Pero bueno, ahorita tampoco, igualito, si me fuese ahorita en este momento, me pudiese ir ya, llegara por lo menos como en ocho horas. O sea, que si algo va a pasar ya hubiese pasado en esas ocho horas. Pero bueno, vamos a... Hay algún médico aquí, alguien que sepa un poco más de medicina que yo, que soy el que sé más de medicina, aparentemente, que soy odontólogo. Hay algún médico aquí, fuerza, no jodas, para mi papá, aquí están. Por fin le vemos la cara a Silvia, sí, señor. El viejo querido sí va a ir a México, claro que sí. Tu papá va a estar bien, dice Miguel Betancourt. Quentauros, ay no, chico, qué susto. Coño, sí, ando un poco asustado, la verdad, estoy esperando que me haga una llamada. Y cuando suene el teléfono, pues la atenderé. Y si tengo que, bueno, parar la transmisión del programa, pues la pararé. Pero espero que eso no pase. No, bueno, pero estamos activos. Estamos activos, estamos activos aquí al pie del cañón, no jode, que se sepa el nivel de compromiso que tiene, no joda, que estoy aquí parado, incluso en los momentos más difíciles. Mira, aquí está Edith, es médico, ¿qué necesitan? Llegué tarde. ¿Qué tal, Edith? Mira, Edith, tú que eres médico, mira, mi papá, yo no sé si lo que tiene... ¿Estás en Caracas, Edith? Estás en Caracas, Edith, porque si estás en Caracas, Edith, te mando ya... Mira, mi papá iba a comer y de repente se desmayó. Y entonces me contaron que se hizo pipí y se puso pálido. Y entonces ahorita Edith, bueno, él puede hablar, ¿sabes? Un poco así como... Está un poco como turuleco, un poco como sin fuerzas. Le dieron ganas de hacer número dos, Edith. Yo digo, bueno, coño, ¿será que esta vaina es un ACV? ¿Será que esta vaina es una subida o una bajada de tensión? ¿Será que es un infarto? Pero no creo que sea un infarto porque si fuese un infarto le doliera el pecho, que el pecho no le duele, no le duele ni al pecho ni los brazos. ¿Será que es una angina de pecho? No, porque no le duele tampoco. Está pálido. Coño, Edith. Edith, estás en Valencia. Bueno, Edith, puedes dar ahí más o menos un panorama. Yo sé que tiene la tensión en 15.8. Se la tomaron ahorita. O sea que la tensión no está ni muy, muy, ni tan, tan. Como para que le dé un yeyo. Puede ser a lo mejor de repente que tenga el azúcar alta. Coño, si tienen el azúcar alta, bueno, que le acomoden esa vaina y ya está. O será que mezcló algunas pastillas. O a lo mejor se clavó como siete tafil y dos whisky. Porque mi papá también es un viejo jodedor. Mi papá también es un viejo jodedor. Que entonces, este, quién sabe qué coño. Bueno, pero lo cierto es que aquí no me han escrito, no me han llamado. Están en resolviendo. Están en el resuelve. Sí, están en la, el problema está en fase de resolución. Y bueno, no me van a llamar ahorita tampoco. Este, si estuviese pasando una vaina mala o si estuviese pasando una vaina buena. Porque están en la fase de resolución. Acá tenemos a Silvia Patricia, que es una mujer de muy buenos olores. Aquí está Edith, dice. Avísenme y puedo preguntarle a amigos en Caracas si necesitan un poco más de ayuda. Bueno, Edith, vamos. Muchas gracias, Edith. Vamos a esperar un momentico a ver qué coño de madre. Y me disculpan este episodio, todavía está una locura. Este es el episodio de Silvia, Silvia. Bueno, yo estoy muy, muy, muy... Estás cómoda. Cómoda con esto. Estás cómoda, ok. Bueno, discúlpame porque, coño, la idea era que toda esta parte se hablara sobre ti y no sobre... No, pero yo no... Tú sabes que yo no tengo problema con ese tipo de cosas. Un síncope que le dio a mi papá, pero entonces, bueno, estamos hablando de eso. Tú eres una mujer de muy buenos olores y dentro de los olores a ti no te gusta usar perfume. ¿Por qué no te gusta usar perfume? No solo que no me gusta usar perfume, sino que no me gusta usar nada como que tenga una esencia que no sea como natural. O sea, por ejemplo, tú te pudieses pasar una rosa por el cuello en tal caso, o sea, como una esencia natural. Pero te voy a decir una cosa. No, de repente una crema que tenga un olorcito como a coco, lo odio. Un olorcito a coco, lo odia. Un champú que huela como a vainilla, coño. El olor a coco, no. No. Y el olor a cuca, oye. El olor a cuca, tampoco. La cuca no debería oler realmente. No, sí señor. O sea, debería oler a cuca. Exacto, exacto. No, no, no. Porque BJJ Sucia, don't play. Eso lo hemos hablado. Que de hecho fuimos a Panamá el pasado, ya hace un par de semanas, que tuviste un show increíble. Estrenaste Candela, que está... Les voy a decir una cosa. Bueno, dilo tú. Dilo tú. No, yo como desde mi lado, desde la producción, porque bueno, yo también, para las que no saben, yo produzco los shows en vivo de José y de algunos otros comediantes. Pero fuimos, estrenamos Candela en Panamá, un sold out, y ese show está... O sea, yo no paré de reír. O sea, y no es que hay que yo no me río. No, pero... No, tú no te ríes. Tú no te ríes mucho. Sobre todo, porque es como los médicos, que es como que un médico se impresione con una herida, coño. Es que ya tengo como... Una costra. Estoy como... Exacto. Ya tú tienes un... El médico, coño, está acostumbrado a ver enfermedades, a ver heridas. Es muy raro que un médico se impresione con una herida o con un golpe, porque el médico justamente está acostumbrado y ya tiene como una costra. Silvia es productora y es productora de comedia desde que comenzó a ser productora. Entonces ella ya casi no se ríe, prácticamente casi nada. Tiene que ser un chiste muy exquisito. Y yo no te podía ver porque tú estabas en la... En la consola de audio, que es donde sale la pantalla, donde sale la música. Estoy con los técnicos arriba, los técnicos panameños. Están doblados, o sea, doblados. Y a mí me fascina cuando yo hago reír a los técnicos por dos cosas. Hay dos escalones aquí. Los técnicos son personas que están acostumbradas a ver, igual que los médicos heridas, los técnicos están acostumbrados a ver cualquier tipo de show. Entonces, si hay un técnico... Están curados también. Están curados. Si hay un técnico que se ríe, es porque definitivamente... Los técnicos se sienten y que pa' ver, pues. Ajá. Pa' ver qué es. Exacto, pa' ver qué es esta vaina, no me interesa. Yo voy a hacer mi trabajo ya. Si se ríen, 20 puntos. Ya tú sabes que lo que están viendo es exquisito. Pero si es un técnico de otro país, es escalón doble. Porque el técnico del otro país te ve igual como concierto, como que bueno, vamos a ver. Y además es de otro país, bueno, vamos a ver, vamos a ver. Como que vamos a ver ahí. Sí, bueno, Silvia me ha comentado que los técnicos en Panamá estaban cagados de la risa a otro nivel. Entonces yo dije, coño, perfecto. Por otro lado, ahora voy a contar yo mi experiencia. Yo no había estrenado Candela. La primera función de Candela fue en Panamá el 11 de abril. Coño, por más que uno tenga la certeza y la seguridad de que ya uno tiene un camino y que uno sabe hacer las cosas. Cualquier estreno es aterrorizante. Es la verdad. Cualquier estreno es aterrorizante. Y por mucho que practiques y por mucho que hagas todo bien, siempre va a haber nervios. Y igual se los digo, por mucho que practiques, el, digamos, el estreno es la primera función de un stand-up, que en este caso es lo que yo hago. Y ese estreno suele ser la función menos efectiva. ¿Por qué? Porque es la primera. Ah, mira, Tureco estaba ahí en Panamá. ¿Quién estaba? Tureco, aquí en Discord. Tureco, para ver. ¿Cómo la viste tú, Tureco? Coño, mano, yo estaba allá en Panamá, brutal. No jodas, vámonos, Tureco. Bueno, mira, siempre la primera función de un stand-up es la menos efectiva. El estreno es el menos efectivo porque justamente es la primera. A medida que tú vas presentándose stand-up, ese stand-up va agarrando como, va madurando en tarima. Y ya la última es la mejor. Ahora, lo que, eché todo este cuento a la guía para decirles. Si esta primera, que es la menos efectiva, estuvo así de buena. Dejaste la barra alta. Dejé la barra alta y tengo en las manos lo que probablemente sea el mejor stand-up de mi puta carrera. El mejor stand-up de mi puta carrera, quitando el de la cárcel, que el de la cárcel me pareció una obra maestra, pero para mí la verdad es que el stand-up, hacer el stand-up de la cárcel era un poco pesado, sobre todo por la temática y tener que recordar ese poco de vainas que pasaron allí. En cambio, para mí este stand-up es completamente ligero, muy fácil de hacer. Bueno, imagínate, no tosí ni una vez que yo cuando me pongo nervioso empiezo a toser. ¿Vomitaste antes? ¿O no? ¿Te dieron náuseas, pero no? No, sí, yo sí vomito. ¿Vomitaste? Antes vomito, sobre todo también porque hay un lugar allá en Panamá que se llama La Yaya, excelente lugar de comida venezolana, que me escribieron y me dijeron, oye, te queremos llevar unas cosas para el camerino. Y yo le dije, no, gracias, no te preocupes, que yo por lo general no como antes. No, pero es que te lo queremos llevar, te lo comes después. Obviamente uno no va a decir que no. Uno dice, bueno, que me lleven, que La Yaya me lleve. Y la gente de La Yaya me llevó, un señor muy, bueno, un señor bastante apuesto, presumo yo que con su nieta, la nieta, una niña, que estaba allí con un poco de pena, hola, ¿qué tal? Un gusto. Y me dejaron una caja con tequeños, pastelitos, empanaditas y arepas. Y cachito. Ah, y cachito. Y te dejaron también una bolsa con papelón, dos botellas de papelón y dos botellas de chicha. Me dejaron una bolsa con dos botellas de papelón, dos botellas de chicha y una botella de chicha. Me la clavé a las cinco de la mañana antes de irme al aeropuerto al día siguiente. Como un teterote. Como un teterote que no fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. No, no fue la mejor decisión que he tomado en mi vida, la verdad. Antes de presentarme, yo no suelo comer nada porque además, yo creo que ya lo he dicho aquí antes, hay artistas o comediantes o músicos que piden un catering. El catering es el servicio de comida que está antes. Por ejemplo, coño, no sé, pero sé que Raguayana pide como 200 cajas de cerveza, cajas de Gatorade, cajas de agua, tres botellas de whisky, tres botellas de ron, soda. O hay unos que piden como unos sushis. Hay gente que pide sushi. O unos postres. No, o de repente frutos secos. Ajá. Y de repente, o frutos frescos. O una bandeja de fiambre. Ah, la bandeja de fiambre es un clásico. Una bandeja de quesos. Y comen esa vaina antes. Yo no tomo antes. Yo casi no tomo realmente. Es como algo muy, muy, muy social. No tomo. Pero además, no tomo antes. Pero si tomo antes, empiezo a hablar un poco huevona. Y la lengua se me pone torpe, cosa que no quiero. Quiero estar lo más sharp posible a la hora de presentarme. Y tampoco como, porque yo quiero estar lo más flaco posible. Antes de presentarme. Es decir, si yo me como una cosa. Cuando uno, cuando, que yo no sé por qué pasa esto. Deberíamos averiguarlo. Busca ahí. ¿Por qué uno pesa más en la noche que en la mañana? Bueno, porque has comido todo el día. Claro. Eso es una vaina lógica. Pero, por ejemplo. El día que yo me presento, yo me levanto en la mañana. Yo desayuno. Y estoy revisando aquí el celular. No ha llegado nada. Aquí dice. El agua del cuerpo fluctúa de la mañana a la noche. El consumo de alimentos y bebidas con alto contenido de sodio, así como en el consumo de carbohidratos, conduce a una mayor retención de agua y aumento de peso. Claro. Entonces, por supuesto, si tú te clavas una comida muy salada, coño, vas a retener líquido y a la noche vas a pesar más. Dos pequeños, una empanada y un cachito. ¿Qué hice yo? ¿Te clavas unos quesos? No. Me agarré y antes de presentarme me comí tres empanaditas. Estaban pequeñitas. Dos de queso, una de mechada. Lo vomitaste completicas. Claro. Eso fue como una hora antes de presentarme. Cuando ya quedan diez minutos antes de presentarme, yo de los nervios me da algo que se llama reflejo nauseoso nervioso. ¿Qué hice yo? Yo vomité todo eso antes de presentarme, con mucho cuidado para no mancharme la ropa porque ya me había cambiado. Yo soy un experto vomitando sin mancharme la ropa, sobre todo también porque una vez en una época de mi vida, bueno, sufrí gastritis y me daban unas vomitaderas salvajes, entonces yo aprendí sencillamente a vomitar. Y hay gente, por ejemplo, Silvia, ¿no le gusta vomitar? No vomito. Ella no vomita. No vomito. Trato todo lo posible para no vomitar. Pero cuando te intoxicas. Bueno, cuando me intoxico ya no hay nada que hacer, pues. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo, una vez me intoxiqué con camarón y fue mortal. O sea, fue mortal. Yo ahorita no puedo ver el camarón, lo odio. Pero no fue camarón pelado. No, fue camarón en una pizza. La peor decisión. La peor decisión. Porque... Hay una situación entre la salsa, el queso, el camarón, que de hecho te pasó también, te intoxicaste con una pizza de anchoas. Que te dio lo mismo. Y yo, tú me dijiste, ¿quieres? Yo tenía mi pizza de jamón y champiñones normales. Bueno, yo agarré. Después de ese cuento de Silvia, me dice, no, que yo me intoxiqué con una pizza de camarón. Dije, ¿quién coño pide una pizza de camarón? O sea, ¿quién es el degenerato que hace una pizza de camarón, no? Pero alguien la hizo. Silvia se la comió, vomitó siete días. O sea, casi se muere desde ese momento. Ella no puede comer camarón. No. Porque le da asco. Le dan ganas de vomitar. Sí, siento que me puede dar esa vaina otra vez. Siente que le puede dar esa vaina otra vez y no. A mí me encantan los camarones. Es la verdad. Yo, me fascinan. Pero... Pablo se intoxicó ahorita con KFC. Mira la cara. Ah, ¿te intoxicaste con KFC, Pablo? Sí. La cara de Pablo es... Estás destrozado. ¿Vomitaste? ¿O fue diarrea? Las dos. Lo que llaman el vomipú. Sí, el vomipú que... Que bueno, es sencillamente tener la papelera del baño en la parte superior del cuerpo y la poceta en la parte posterior del cuerpo. Intoxicación de pollo debe ser... Porque... Te voy a decir una cosa. El pollo es una carne muy, muy, muy delicada. No es como uno cree. Porque la gente dice, no, me comí un pollito algo ligero. Sí, pero si es... Un pollito tiene que mantener la cadena de frío casi al igual que un sushi. Porque si ese pollo no mantiene la cadena de frío al igual que el sushi, sencillamente ese pollo ya le van a crecer una cantidad de bacterias. Porque el pollo es muy propenso a tener bacterias. No, la carne también. Pero no sé qué pasa. Tú puedes comer hasta carne cruda. Pero nadie va a comer pollo crudo. Porque el que coma pollo crudo pela una bola. Pablo, ¿estaba crudo un poco por dentro? Sí, claro. Estaba crudo un poco por dentro del pollo. Y la vez que tú te comiste un pollo crudo del airfryer. Me comí un pollo crudo del airfryer y vomité. Claro. Vomité, pero no fue... O sea, mi cuerpo dijo, esta vaina está cruda. Lo vomitaste, listo. Pero no fue una intoxicación. Ahora, una vez yo agarré, me tomé... Acá en Ciudad de México hay un plato que se llama aguachile. Que es la versión mexicana de un ceviche de camarón. ¿Tú me estás oyendo aquí? Sí, te estoy oyendo, pero de repente como que... Sí, como hay un sonido como de un avión. Sí, que nervios. Sí, porque además hoy fue un simulacro de alarma sísmica. Y anoche tembló. Yo no lo sentí, mejor tú sí lo sentí. Y anoche tembló, te desperté. Dije, mira, está temblando. ¿Qué está temblando? Y te dije, tus nalgas. Tú me dijiste, no lo creo. Es cierto. Bueno, pedí un aguachile. Pido este aguachile. De aguachile de camarón, que es básicamente camarón. Bueno, en limón o naranja. Bueno, perfecto. Agarro. Ya yo le había visto al camarón como la linecita negra que tienen en el lomo. Es como una membrana. No, es como el intestino del camarón. Ya yo le había visto la linecita negra. Y dije, qué raro que no le quitaron esto. Pero esta vaina tiene limón y el limón lo mata a todo. Pero el camarón originalmente es como gris. Y cuando ya se cocina, sea en limón o sea con calor, se pone un poco rojo. Y este yo lo vi muy gris. Y dije, coño, qué vaina es esta. No importa, me lo comí. Estuve cuatro días vomitando y hasta fiebre me dio. Súperé eso. Y luego se me ocurrió pedir una pizza de anchoas. Que yo soy team pizza de anchoas. Lo habíamos hablado con Chucho Roldán acá. Y bueno, resulta que, coño, me como esa pizza. Me como un slice. Me como dos. Me como tres. Me como cuatro. Ya era media pizza. Eran ocho slice. Me comí los otros cuatro. Me comí la pizza completa. Y me acosté a dormir. Y luego he echado una vomitada. Que yo intenté apuntar la boca hacia la poceta. Pero la presión con la que venía el vómito fue tan salvaje. Que me levantó la cabeza y vomité toda la pared y toda la poceta. Entonces, la muchacha que... ¿Sabes qué es chimbo vomitar chorizo? Yo he vomitado todas las comidas. Yo he vomitado todas las comidas. Es chimbo vomitar chorizo, sobre todo si está entero. ¿Qué te parece? Si el chorizo está entero, es chimbo. ¿Tú sabes qué es chimbo vomitar? Pasta. Pasta larga. Chimbo vomitar. ¿Sabes qué es chimbo vomitar? Doritos. No he vomitado doritos nunca. Tú te metes un atracón de doritos y te tomas dos Coca-Cola. Y después, coño, te cayó mal y lo vas a vomitar. Es como si estuvieses vomitando lava. Ah, claro. Como un ácido esa vaina. Como un ácido demencial. Igual que vomitar pizza. No me parece lo peor. Pero sí es malazo de vomitar. Y de las cosas así, de las peores cosas. De verdad, de las peores, peores, peores cosas. Para vomitar, sin duda alguna, es cuando vas a una parrilla y estás comiendo como un degenerado. Y entonces no masticas bien porque uno... Vomita carne. Porque uno traga. Y cuando vas a vomitar carne, ese de repente cuando tragas un pedazo de carne demasiado grande que te cuesta como tragarlo. Bueno, cuesta también para salir y caen unos pellejos y caen unas vainas que tú dices... ¡Asco! ¡Qué cosa tan espantosa! Déjame revisar el celular a ver si mi papá todavía está vivo. Bueno, pero estábamos hablando de los olores antes de los vómitos. Los olores. Yo me considero una persona de muy buenos olores. ¿Tú puedes corroborar eso? Está corroborado, sí. He tenido fallas. Sí. He tenido fallas. Hicimos un viaje a África y luego del viaje a África, una axila, porque no son las dos, una axila quedó quebrada. Y me he puesto... Le ha costado recuperarse. Me he puesto desodorantes clínicos, medicados, y una axila bien y la otra axila quebrada. Bicarbonato, limón. Me he puesto bicarbonato, me he puesto limón y la axila quebrada. ¿Por qué es el mal olor axilar? Búscamelo allí. Vamos a buscar. Búscame por qué es el mal olor axilar. Yo ya tengo, por supuesto, cierta información al respecto. Yo sé que es por bacterias. Que por la zona, como la axila es un pliegue y está sudado y está caliente y, bueno, húmedo. Básicamente también, sí, como una vagina. O sea, no tan húmedo y tan profundo como una vagina, pero sí húmedo y caliente. Crecen, pues proliferan una cantidad de bacterias y producen ese olor. ¿Qué tienes allí? El mal olor se produce cuando las glándulas de tus axilas despiden el sudor, que por sí solo no tiene aroma. Y este hace contacto con las bacterias que se ubican en estos pliegues de tu cuerpo. Pasa igual con la ropa mal secada, que huele como a trapo mojado. Si está ya seca, a lo mejor no huele tan mal. Pero si tú te pones esa ropa y la sudas, eso es un olor a trapo descomunal. Bueno, en Panamá, que era el cuento que les iba a echar. Sí. Mi pH se alteró de una manera. Tal. Que fue que... ¿El pH de dónde? ¿El pH de dónde? Bueno, salí del baño. Saliste del baño y oliste tus partecillas. Sí, o sea, como que fui al baño, hice número uno y salí que hermano... Ah, el calor te descontroló el pH. Correcto. Mira, aquí dice... Que usualmente nunca pasa, o sea... Aquí dice Tureco. Mano, aquí en Panamá tú sabes que hace un calor húmedo brutal a sí mismo. Tureco, has tenido la oportunidad de... Me imagino, porque vives en Panamá, de comer BJJ en Panamá y no ha estado a lo mejor en... De los mejores estados que puede estar por la temperatura. Porque hay otra cosa. Una cosa es la vagina en verano, en calor. Y otra cosa es la vagina también en invierno. Porque la vagina en invierno, en temperaturas bajo cero, ya que la vagina también tiene cierta humedad, se enfría de una manera que se llama la vagina de hielo, casi. ¿Qué ha pasado? Yo incluso me bañé, me volví a bañar y, o sea, es como fuerte. O sea, la situación ambiental altera considerablemente los olores. Altera los olores, altera los pHs y altera todo lo que tiene que alterar. Ok, ahora, y también los humores. Los humores también. Y el frizz del pelo también. El frizz del pelo y, coño, yo con calor de verdad que casi siempre tengo un mal humor. Mira, te había mandado una de las cosas que yo quiero hablar ahorita, porque se va a convertir este episodio, en este momento, como un episodio de ciertos consejos casi, casi, casi de autoayuda. Ok, entonces, aquí tenemos varias frases que la dijeron varias personas. Y Silvia las va a ir leyendo, que además me parecen divinas, que sirven, digamos, como alimento para el alma y consejos de vida. ¿Será posible poner como una especie de una pequeña música que no tenga cover? Porque esa es otra cosa, que en YouTube hay una cantidad de música que dice free cover. Esta vaina la puedes usar y cuando la usas, de repente te rebota el episodio y la vaina no monetiza. Cosa que yo detesto que un episodio no monetice y me molesta. Ok, vamos a ver como si fuese de pronto un piano reflexivo. ¿Qué pusiste ahí? Música instrumental. Sin copyright. Tuve que estornudar. Salud. Tuve que estornudar. Tuve que estornudar. Tuve que estornudar. Ok. Que por cierto, vale, tengo que volver a ir a los odontólogos. Estoy harto ya de lo largo que son los tratamientos de conducto y lo largo que es poner una incrustación y lo largo que es todo. Ok, aquí viene la música. Música para inspirarse, dice esto. Ok. Bueno, aquí tengo... Súbele un poquito más para ver. La mejor venganza no es parecerte a tu enemigo, dice Marco Aurelio. No, pero la leíste... Súbele un poquito más. Ah, es como una atmósfera esto. Súbele un toque más. Sí, como una atmósfera. Súbele un poquito más. No, un poquito menos. Ahí, está bien. Vuelve a leer. La mejor venganza es no parecerte a tu enemigo, Marco Aurelio. No se dice verganza. Se dice venganza, chica. Tiene venganza. La mejor venganza no es parecerse a tu enemigo, Marco Aurelio. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que coño, que la mejor venganza no es parecerse a tu enemigo. ¿Qué te parece? Y es verdad, porque uno no quiere ser lo que odia. Si a ti te roban, entonces tú, la medida que vas a tomar es robar también. No. Si a ti te dan una cachetada, la medida que tú vas a... Bueno, sí. De repente. De repente. Hay casos, hay casos de casos. Si a ti te pegan cuatro gritos, la medida que tú vas a tomar es devolver los cuatro gritos. No. No siempre. No siempre. No siempre. Pero a veces uno cae en debilidades. Sí, porque es que es eso. Es como demostrar que eres mejor que esa otra persona que está haciéndolo incorrecto. Mi papá me está llamando. Para la música un momento. Acabamos de hablar. Acabamos de hablar. Mi papá está vivo. Está vivo. Están yendo los paramédicos para la casa. Este... Y bueno, yo lo... De verdad que... Así me dijeron, no, que todo está bien, pero yo no lo veo así... No, está un poquito descompensado, pero eso, vamos a ver qué dicen los paramédicos. Está un poco... O sea, está como... Está un poco pálido. No sé si pálido, pero está como cansado. Está como en shock de lo que le pasó, yo creo. Bueno, pero yo le dije, duro ahí como Napoleón, que nos tenemos que ver. Coño, ¿tú qué crees? No, bueno, es un... O sea, de repente a los viejos les pasan unas cosas. Y arrancan. Y arrancan. Pero en una de esas no arranca. Cuidado. No, 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 no. Sí, 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 sí. Todo va a estar bien. No, 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 no. Se viene ahorita en dos semanas, imagínate. Se viene ahorita en dos semanas. Este... Y yo quiero que venga. Bueno. Vamos. Estoy completamente fuera de mí. Estoy tan angustiado para serles honestos. Este... ¿Qué coño? Quiero que todo esté bien, ¿vale? Con mi papá. ¿Cómo? Vamos, señor Guzmán. ¿Sos el Maradona? Vamos, del de los papás. Vamos, papá. El Maradona de los papás. Mira, ajá. Estábamos en... Pon la música esta que era ya también como post-mortem. ¿Para ver? Aquí estamos. Ok. Entonces, el segundo... La segunda frase slash consejo slash alimento para el alma. A menudo la desgracia ha abierto paso a una fortuna más brillante. ¿Quién dijo eso? Seneca. A menudo la desgracia ha abierto paso a una fortuna más brillante. A menudo. Porque, y siempre lo he dicho, y lo he dicho varias veces, no es lo que te pase. Es lo que tú hagas con lo que te pase. Es la actitud que tú debes tener ante las cosas que te pasan. Si, por ejemplo, pasa una tragedia horrible y que, ojo, hablando de lo que no sé, porque yo estoy entero, pero si alguien tiene un accidente, pierde una pierna y esa persona entra en una depresión y no logra superar eso, bueno, pues sencillamente perdió la pierna y fue una historia trágica y su historia de vida será, es que él, desde que perdió la pierna, él no, no se pudo recuperar y y al final, bueno, él terminó mal. Ok. Pero yo conozco y tengo, tengo, tengo una amiga que se graduó conmigo de odontólogo, bueno, que sencillamente le falta una pierna, vale, y que ella lo vio como, obviamente tuvo su momento de, coño, de tristeza y sus depresiones, etc. Pero eso no le impidió que estudiara, no le impidió que tuviese novio, no le impidió tener pareja, no le impidió trabajar y no le impidió absolutamente nada. Y ahorita tiene una prótesis triple arrecha y bueno, hay una cantidad de gente que le da fetiche a las personas que le falta una pierna, que tú no tienes idea. Diabla ha cogido como una diabla que le falta una pierna, porque le, diabla es diabla, pero si le falta una pierna, bueno, le falta una pierna. Así que no es lo que te pasa, sino cómo afrontas tú las cosas que te pasen y aunque hay cosas más difíciles que otras y no por comparar sufrimientos, pero sin importar qué tan difícil sea, Uno, coño, debería estar y poder estar en las capacidades y tener las capacidades de poder salir adelante en cualquier tipo de situación, por muy horrible que sea, exceptuando, bueno, ciertas cosas que ahorita no se me vienen a la cabeza, pero... Es que todo es momentáneo, o sea, todo es como algo pasa y después ya no... ya... Mira, si la gente que salió de los campos de concentración con sus traumas y todo, después vivieron muchísimos, tuvieron familias, bueno, lo contaron, escribieron, hicieron películas, todo lo que pudieron haber hecho, mira... Hicieron familias. Hicieron familias, todo de ahí para abajo, no digo que haya sido fácil, no digo que no hayan tenido sus traumas. Es que la vida no es fácil, querido. Es que la vida no es fácil, se va de la risa al chanto en nada. Y del chanto a la risa, también en nada. Es ida y vuelta a la vida, de la risa al chanto y del chanto a la risa. Eso es la vida. Es que, ¿qué más te vamos a decir? Ok, la siguiente. Primero, descubre quién quieres ser y después haz lo que tengas que hacer. La gente tiene que hacer lo que tiene que hacer. Mi papá siempre me dice, ¿sabes? Ahorita que está ahí, este... Mi hermano me manda las peores fotos. Me dice, esta es la situación ahorita. Y está la esposa llorando y mi papá arropado, pero te lo digo, como Bolívar en los últimos 10 minutos de vida. Verga, pana. O sea, coño. Este, por favor. Basta, basta ya. ¿Cuál otro tienes, Nina? Tenemos. ¿Cuánto tiempo ahorra el que no se da la vuelta para ver lo que su vecino dice, hace o piensa? Te voy a decir una cosa. El que diga que no le importa lo que la gente dice de él es un mentiroso. Porque a todo el mundo le importa lo que la gente dice de él. Pero volvemos a lo mismo. Es una cosa que te pueda importar, como que están diciendo. Pero otra cosa es que te dejes afectar realmente. Exactamente. Y otra cosa es ponerte a pelear. También, claro. Porque no hay que... Eso es dejarse afectar. No hay que pelear, coño, por ejemplo, con gente fanática. Porque la gente fanática, de lo que sea, estoy hablando de gente fanática religiosa, gente fanática política, gente fanática ideológica. No hay que discutir con esa gente, porque a esa gente no le importa la verdad. Solo le importa ganar ante lo que ellos creen. No importa la cantidad de pruebas que tú le dejas a esa persona y que mira, Pero es que resulta que en verdad la tierra no es plana. Porque, coño, nada más con esta foto que tomaron... Esa vaina es mentira. Esa vaina es mentira porque hay mil estudios que dicen que eso es mentira. Claro, pero, coño, pero fíjate que es que la foto la acabo de tomar yo ahorita. Esa vaina es mentira. O sea, la persona que es necia y que es fanática, ni que tú le muestres todas las verdades en una bandeja, va a cambiar su parecer porque lejos de importarle la verdad, lo que le importa es tener la razón de la manera que sea. Entonces, es un cretino también ese tipo de personas. ¿Qué otras hay? Tantas cosas por las que te esfuerzas buscando placer son causa de dolor. Seneca. Vuelveme la lepa, ¿eh? Tantas cosas por las que te esfuerzas buscando placer son causa de dolor. Como por ejemplo... Bueno, una paja duro. Una paja duro buscando placer te da dolor. Esa creo saber por dónde va. Como que, por ejemplo... Sí, como que de repente para llegar a cosas placenteras, bueno, hay un camino arduo y puede haber dolores de por medio. Pero bueno, creo que también es parte del camino. Sí, es que es lo mismo. Es que la vida es así. Del dolor al llanto. Hay un solo paso. Y del llanto a la risa al llanto. Hay un solo paso. Y del llanto a la risa también. Bien, una cosa en la que he estado trabajando personalmente y en terapia, y se los recomiendo. No la terapia, sino que trabajen personalmente en eso. Es no dejarse robar. No dejarse joder. Y no dejarse manipular con temas de amistad o de trabajo por años. O lo que sea. O sea, si usted tiene un negocio o tiene un trabajo o tiene lo que sea, y su trabajo vale tanto, y usted se da cuenta que por otro lado le están quitando una plata, y después cuando tú reclamas, te dicen, bueno, es que tenemos tanto tiempo trabajando juntos, es que nosotros somos amigos. No somos amigos, porque si fuésemos amigos tú no me hubieses robado. Y tenemos tanto tiempo trabajando juntos, porque yo no me había dado cuenta de lo que tú estabas haciendo. Hay que estar pendiente, muy pendiente, porque todo el mundo quiere el dinero de uno. Desde los bancos, hasta un amigo, hasta un hermano, hasta un papá, hasta una mamá, la familia. Todo el mundo quiere el dinero de uno. Y uno tiene que cuidar su dinero. Hay que revisar muy bien las cuentas. Hay que leer las letras pequeñas. Hay que estar pendiente, hay que estar empapado de todo lo que uno hace a nivel financiero, para poder entender por dónde te están sacando. Ajá, lo otro. Nadie es libre si no es dueño y señor de sí mismo. Soy libre. Y dueño de ti. Dueño de mí, dueño de nada. Y te digo, me han puesto unas vainas de repente por Twitter. Unos tweets de odio. Twitter hay mucho odio ahorita. No, pero el 99% de los tweets son de amor, pero de repente hay unos de odio, de gente que quiere odiar, porque la gente que odia, coño, va a odiar. Y a mí me afecta, o sea, yo me arrecho. Pero tú sabes en qué he mejorado. A lo mejor no he evitado que me moleste, pero ya me controlo y ya no peleo por redes sociales. No, porque eso no lleva a ningún lado. Eso no lleva para ningún lado. Es una batalla que no vale la pena. Tú ni siquiera conoces a esa gente. Sí. Y esa gente no te conoce a ti. Exactamente. Entonces ya está. Puede ser que me arreche, pero me duro una arrechera muy intensa de 10 minutos. Pues ya, porque si no vas a pelear, ¿para qué vas a quedar arrecho? Y ella no te conoce o él no te conoce. Tú no los conoces. Así que bueno, tampoco pasa nada. ¿Qué otra hay ahí? No, ya se acabaron. Pero te voy a mandar otra cosa. Ok. Me mandaste, concéntrate como lo haría un romano. He tenido, uno de mis últimos hobbies es consumir... Alarma sísmica. No, bueno, ten cuidado. Uno de mis últimos hobbies es consumir contenido romano. No solo los números romanos, sino también, bueno, documentales sobre la antigua Roma, pensadores romanos, líderes, filósofos, grandes militares, estrategas, etcétera. Y me conseguí esto. Dime la primera. Concéntrate cada minuto como romano en hacer lo que tengas entre manos, con precisa y no fingida sinceridad, con amor, libertad y justicia. Y procúrate tiempo para liberarte de todas las demás distracciones. En latín se dice, age quot agis. Haz lo que haces. Bueno, se dieron en el colegio unos curas, saben hablar latín. Admeriola et ampliola. Siempre más, siempre mejor. Tu culum me gustum. Tu culo me gusta. Te clavum el machetum. Te clavo el machete. Le doy otra ahí para ver. Lo conseguirás si ejecutas cada acción como si fuera la última de tu vida. Libre de toda irreflexión, de todo rechazo del dominio de la razón, de toda hipocresía, egoísmo y despecho del destino. Mira, disculpa que no te oí, pero es que aquí están poniendo, y si duele rico, yo digo, oye, bueno, si duele rico, duele rico, pero también hay veces que el dolor, tú sabes, entre el dolor y el placer hay una sola línea. Del amor al odio hay una sola línea. Varias cosas hay una... Pero ningún dolor que goces está bien. O sea, al final es como que no, ese no es el lugar. Y entre la, 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 la Bichet y el ano hay una sola línea. También, ¿no? ¿Hay otra ahí? Hay unita. Ya ves que pocos son los principios que debes dominar para vivir una buena vida. Pocos son los principios que debes dominar para vivir una buena vida. Que bueno, básicamente es, eh, haz todo como si fuera lo último que fueras a hacer y, eh, Coño, cuando vayas a hacer algo, haz eso y quítate las distracciones. Uh-huh. ¿Cuál otra? Bueno, eh, Ocho señales de que te va bien en la vida. Rapidito. Tienes techo sobre tu cabeza. Sí, tengo. Comiste hoy. Sí comí. ¿Qué comiste? Tacos de Don Chepe. Tacos de Don Chepe. ¿Tienes agua limpia? Sí, tengo. ¿Tienes buen corazón? Sí, tengo. ¿Alguien se preocupa por ti? Sí, se preocupan. ¿Tienes ropa limpia? Sí, tengo. ¿Deseas lo mejor para los demás? Eh, bueno, no para todos, pero sí para los que quiero. ¿Estás respirando? Sí, estoy. Bueno, si tienes eso, ya nos está yendo bien. Yo voy a dejar esto hasta aquí hoy, porque estoy muy angustiado con el tema de mi papá. Mañana nos vamos a ver a la misma hora, a las, sí, a la misma hora que se graba esto en vivo, que es a las dos y media hora de México. y después no van a haber episodios en vivo, pues vosotros se da Monterrey, tienes función Monterrey. Exactamente. Pero nos vemos en una semana. Pero nos veremos, exacto. Va a haber una semana sin episodios en vivo, y luego de esa semana, bueno, pues por supuesto vuelvo. El episodio de mañana, o sea, en el episodio... Que se va a grabar. Que se va a grabar mañana, pero no es que sale mañana, porque no sé en dónde van a ver esto, si en YouTube o en donde sea. Va a estar Oca. Es el Oca número 2. Oca number 2. El Oca número 2, porque en el episodio 1 de Oca, quedaron muchas cosas pendientes, incluyendo el cuento de cuando Oca vivió con un asesino de mujeres. Y ese cuento lo vamos a tener mañana. Es una primicia. Así que los quiero mucho. Debo irme a atender... Bueno, a ver qué coño es lo que pasa realmente con mi papá. Los amo con locura. Suscríbanse en el canal. Revisen mi Instagram para que estén pendientes de la gira. Que por cierto, Argentina está ya a 100 entradas de agotarse por completo. Así que los que están en Buenos Aires, échenle bola. Quito el 12 de mayo. Buenos Aires 14 de mayo. Montevideo 17 de mayo. Medellín 19 de mayo. Bogotá 21 de mayo. Y Ciudad de México 6 de mayo. Y Monterrey 27 de abril. Así que nos vemos en esos lados. Chao. Los amo. Con el Mickey. Pejó. Chao. 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 Chao.